Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos nada más para que vean la preciosa ciudad de Morelia, aquí en Michoacán. Vean la belleza de la ciudad que tenemos. Y bueno pues hoy vamos a estarles contando algunas cositas de esta hermosísima ciudad. Chao. Y la Catedral de Morelia que es una chulada, vean nomás, pues está en la calle de Francisco de Maduro, antiguamente calle Real. Y se hizo esta desde 1660 a 1744, sus torres gemelas miden más de 66.8 metros. Y esta es la Plaza Melchoro Campo, que está enfrente de la Catedral, un hotel que se llama Los Juaninos, que había sido un hospital justamente de los frailes de San Juan de Dios. Y bueno, en el otro lado tenemos la Plaza de Armas, de los mártires. Y aquí ese día que fui me tocó ver estas geniales danzas de los viejitos típicas de la cultura pura pecha o tarasca. No, vean nada más, qué chulada, el momento dado. Y bueno, justamente tenemos que ver que el nombre original de Morelia en el idioma pura pecha era guayangareo. Vean aquí esta toma, está genial, que después se va a llamar Ciudad de Michoacán, después de la conquista. Y va a cambiar en 1545 a Valladolid, que así se conoció hasta 1828, que cambió a Morelia. En honor, obviamente, al generalísimo José María Morelos y Pavón, quien nació en esta ciudad. Y esta calle está genial, con muchas tiendas y gazpachos y demés, que es la calle cerrada de San Agustín, que justamente da a la iglesia y convento de San Agustín. Que, bueno, este convento se hace entre 1550 a 1626, aquí lo vemos justamente. Y al ladito, que está sobre la calle Corregidora, pues están estas senadurías, estos portales, donde nos echamos algo bien rico, típico de Michoacán. Cómo no, ve usted, hay varios puestecitos. Ahí, pues ahora sí que dependiendo, como aquí los antojitos mexicanos, las güeras, ¿verdad? Y, pues, bueno, francamente, yo me agasajé con algo que ahorita van a ver. Mi cara de felicidad, de traviesa, ¿verdad? Precisamente porque, vean nomás, las enchiladas placeras de Michoacán, maravillosas, con verduritas. No, en esta ocasión no me comí la carne de pollo, ¿verdad? La pieza, porque la verdad no me iba a entrar, ¿verdad? Pero, bueno, y bueno, seguimos con el recorrido. Y vean esta chulada, esta casa, que es justamente un museo, que es el Museo Casa Natal de Morelos. Es del siglo XVII, pero que se reconstruyó en 1888. Y de un estilo, aquí está Morelos, por si no lo ubican, ¿verdad? El generalísimo, ¿verdad? Que nació en ese lugar, precisamente. Y, pues, bueno, este sitio tiene, entre otras cosas, una peculiaridad que, bueno, al ser cambiado de estilo barroco, pasó año clásico, como podemos ver. Y es un lugar muy bonito, que tiene un patio central, que ahorita lo van a ver. Y también tiene algunas salas. Entonces, es un centro cultural. Me acuerdo cuando fui, algunos años atrás, había un animatronics, o sea, una escultura, ¿no? Ahí viviente, por así decirlo, ¿no? Del generalísimo. Y algo que tiene aquí fabuloso es que tiene un facsímil de algo que él escribió, que se llama Los Sentimientos de la Nación, que es como una constitución previa de corte liberal. Porque, bueno, Morelos era un tipazo. Él fue alumno, estudiante de Hidalgo, ahí, precisamente, en Morelia. Y, bueno, se llenó de todas las ideas liberales, un poquito influenciadas por la ilustración francesa y demás. Y esto es parte, justamente, de los jardines que tiene esta casa museo natal, que está al ladito, de hecho, de la iglesia de San Agustín, entre otras cosas. Y aquí tenemos el teatro Mariano Matamoros. Mariano Matamoros fue, justamente, otro sacerdote también, que fue considerado, la mano derecha aquí lo tienen, de Morelos, hasta que fue fusilado. Y, justamente, ahí hay una placa que ahí fue fusilado afuera de ese, ahora, teatro. Y vean esta belleza barroca, esta portada doble de convento de monjas dominicas, que se llaman Las Rosas. Este ex convento, justamente, se le considera que fue el primer conservatorio de música de América, porque las monjas, justamente, tenían también, pues, niñas que estudiaban ahí y que les enseñaban esto, ¿no? Esta maravillosa iglesia y convento, yo las fechas que tengo es que se hace esta remodelación de 1743 a 1777. Y hay un chisme buenísimo que dice que el gran compositor Antonio Vivaldi, italiano, barroco, pues, por ahí yo, alguien me contó, lo leí, pero les digo, es un chisme, ¿verdad? No, sabemos, ya, ¿verdad? Compuso música para estas niñas, justamente, que también eran músicos y, pues, obviamente, también cantantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vean un poquito parte de la arquitectura, justamente, de este maravilloso excremento Iglesia de Las Rosas y que está al lado, precisamente, de este jardín, que se llama así, Jardín de Las Rosas, que está lleno de cafecitos y lugares así muy monos, vean esta chulada de árbol que me encantó, ¿no? Y que, precisamente, también da a esta calle que ahorita la avanzo a ver con más calma. Y, bueno, aquí también tenemos parte de lo que es el Palacio Clavijaro y el Teatro de José Rubén Romero, ¿vale? Entonces, la callecita que ahorita, pues, vamos a ver, se llama la Calle del Nigromante. El Nigromante, pues, es un personaje histórico del siglo XIX mexicano, pero, antiguamente, esta calle se llamaba Calle de la Compañía, porque hace referencia a la Compañía de Jesús o a los jesuitas. Y da, al final de esta calle, a este jardín y a esta iglesia, que, justamente, esta iglesia era la antigua, pues, de la Compañía, que ahora es una biblioteca pública universitaria y de fondo antiguo, que es una chulada. Y ven esta bella, esta, ahora sí que fuentecita con los leones. Y aquí, justamente, este jardín se llama, de hecho, Manuel Altamirano. ¿No? Entonces, bueno, vean qué apacible, qué bonito está. Como fue domingo cuando fui, estaba cerrada la biblioteca, pero, algunos años atrás, alcancé a verla. Es un lugar hermoso. De esas, me recuerda un poquito al toque de la Palafocciana de Puebla, con estos muebles de madera majestuosos en su interior. Es muy bonita, ¿vale? Y, bueno, ahora sí que, pues, vamos a ver aquí otros detallitos, tanto de la plaza, la iglesia, de la antigua Compañía de Jesús o de los jesuitas. Y que, pues, bueno, vamos a seguir admirando esta belleza de, pues, ahora sí que, de plaza, de lugar. Y, bueno, algo típico, como se pueden dar cuenta, es que la arquitectura de la ciudad de Morelia, Antigua Valladolid, ¿verdad? Pues, es de Cantera Rosa. Esta es la entrada del Palacio Clavijero, el antiguo colegio jesuita. Vean qué chulada, ¿no? Y esta es la calle que también veíamos, ¿no? Justamente de la antigua Compañía o del Nigromante. Y, pues, están listos para entrar. Vamos a entrar aquí al Palacio Clavijero, que también se le conoce como Centro Cultural Clavijero. Y, pues, estamos aquí en el Palacio Clavijero, el antiguo colegio o la Casa de la Compañía de Jesús, los jesuitas, aquí en la maravillosa ciudad de Morelia. Y la verdad es que está precioso este lugar, como se pueden dar cuenta. Cada vez que tengo oportunidad, la verdad, de estar en Morelia, me lanzo aquí al Palacio Clavijero porque es una belleza. Tiene una arquitectura, de hecho, muy propia o característica de algunos colegios jesuitas. Es decir, la parte de abajo, la planta baja, con estos arcos de casi de medio punto, prácticamente. La parte superior sin arcos o sin arcadas y con estas ventanas, ¿no? Que de repente lo vamos a encontrar, como les digo, en varios colegios de este estilo de los jesuitas y demás. Los jesuitas es una orden fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI para contrarrestar la ideología o la influencia, más bien, de la Reforma Protestante de Lutero. Entonces, los jesuitas, wow, yo así como que los admiro porque van a crear todo un sistema importantísimo, también educativo, como aquí, justamente, que va a ser el Colegio de San Francisco Javier, de hecho, y que aquí en la Ciudad de México también tuvieron, por ejemplo, San Ildefonso, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y algo maravilloso que yo agradezco es que también fueron de las primeras instituciones religiosas educativas que, ¿qué creen? Pues vieron las vacaciones también para los profes y para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, se agradece. Pero no, además de eso, la verdad es que tenían todo un sistema metodológico interesantísimo. Déjenme decirles también que yo doy luego recorridos. Yo creo que la vamos a organizar, ¿no?, ya para este año, sobre los jesuitas y la educación jesuita en el Colegio de San Ildefonso, que ahora pertenece a la UNAM en la Ciudad de México. Y, bueno, aquí vean, por ejemplo, este otro patio secundario del colegio, ahora Palacio Clavijero. Y, bueno, les decía, ellos implementaron estrategias didácticas muy interesantes, como el uso de obras de teatro. Y, por ejemplo, si ustedes ven la película Hidalgo, la historia jamás contada, él estudió, de hecho, nuestro héroe de la independencia, el cura Miguel Hidalgo, en colegios jesuitas, precisamente. Y, bueno, ahí en la película sale, ¿no?, que incluso hasta participen en una obra de teatro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eso hacían los jesuitas. Además, vean esta belleza de Palacio Barroco del siglo XVII. Es una maravilla. Aquí yo, por ejemplo, me estoy acercando. De hecho, también disculpen, aquí mi querido León lo grabó, ¿verdad? Entonces, disculpen el pulso de Maraquera también y, de repente, algunas tomas rápidas. Bueno, uno que no es profesional de la grabada, ¿verdad? Vean esta belleza de arco mixtilinio, ¿no?, que da la escalera principal y que es una belleza. Me encanta la arquitectura barroca nuevo hispana, ¿no?, aquí que México tiene para dar y regalar. Y vean este busto. Este es justamente Francisco Javier, bueno, Clavijero, justamente, que él fue un maravilloso jesuita de Veracruz y que estuvo ahí también y que por eso lleva a su nombre este palacio. Es un gran pensador, un racionalista, alguien que, pues, además también defendió al continente americano contra la visión un tanto absurda de algunos europeos que decían que nuestro continente era como atrasado y no sé qué. Y, bueno, a la mera hora con la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III en el siglo XVIII, pues, terminó en Italia Clavijero junto con otros grandes jesuitas. Y al lado, justamente, bueno, en farantito como vecino, aquí como les ponemos en esta foto en la calle del Nigromante, está la Universidad Nicolaita. De hecho, esta parece esta maravillosa universidad que es el alma mater de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y que era el, aquí vemos, por ejemplo, esta placa que conmemora que Miguel Hidalgo, de hecho, fue rector de aquí en 1790. Y, bueno, además había estudiado en su momento y también fue el rector, ¿no? Y, bueno, fue fundada, como aquí lo dice esta placa, por Don Vasco de Quiroga, que se estableció primero en 1540 en la ciudad de Pátzcuaro y después se pasó en 1880 a Valladolid, hoy Morelia. Y, bueno, también aquí de noche Morelia. Vean cómo se iluminan algunos de los monumentos, construcciones más importantes. Hay cafecines, hay bares, hay lugares muy padres, con muy buena comida también, que pueden disfrutar. Eso sí, luego, pues, ¿verdad? Los trasnochados, ¿verdad? Que se escuchan por todos lados. Vean la chulada de la Catedral de Morelia, iluminada de noche. La verdad que se ve hermosa, 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 ¿va? Entonces, ahí para que tengan una idea. Y, además, algo padrísimo que me encantó es que ponen altavoces o bocinas, por ejemplo, aquí en el parque, que es el parque más importante, al lado de la Catedral, donde hay música variada y de muy buena calidad. Aquí, por ejemplo, el teatro, ¿no? Mariano Matamoros, que les digo que hay una placa que dice que ahí se fue desfusilado él. Pues, de noche. Y este teatro se, pues, restauró, remodelo más bien, recientemente, ya está como muy moderno por dentro. Me comentaban, yo no pude entrar ese día, pero bueno. Y aquí tenemos justamente el antiguo Palacio de Justicia, con museo histórico del Poder Judicial. Vean qué belleza. Así, con un estilo también de origen barroco, que después, bueno, justamente se va a transformar en algunos detalles, pero vean la belleza del sitio. Entonces, a mí me encanta Morelia, simplemente. Es un lugar con mucha historia, con mucha historia, con mucho arte, mucha vida cultural también. Y bueno, justamente al ladito también de este antiguo Palacio de Justicia, Museo Histórico del Poder Judicial, está el número 209, también, donde vivió Mariano Michelena y su hermano Nicolás, quienes fueron partícipes de una conspiración de Valladolid. No crean que el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, la corregidora de Querétaro, fueron los primeros. De hecho, hubo antes conspiraciones en contra del gobierno español y demás. Y una de esas se dio aquí, justamente. Aquí está esta placa para conmemorar que en esta casa, al ladito, como les digo, del antiguo Palacio de Justicia, está. Actualmente también hay un café, el café Michelena, que está bien bonito. Hay otra placa, nuevamente, que dice, aquí vivió Mariano Michelena y que él, junto con otros, pues como les digo, esta conspiración fue descubierta y disuelta el 21 de diciembre de 1809. Y que se le conoce también como la conspiración de 1809. Y aquí, en esta caminata de noche vemos esta casa antigua de dos niveles que es ni más ni menos que el Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos. No donde nació, sino donde él vivió. Está en la calle Avenida Morelos Sur, número 323. Y es una casa que en algunas fuentes señala que es del siglo XVII y que fue remodelada a inicios del siglo XIX. Otro, en otras fuentes señalan que no, que fue construida en 1758 y que Morelos la compró cuando tenía un nivel en 1801 y luego le hizo algunas modificaciones. Obviamente él la tuvo que abandonar cuando participó en el movimiento de independencia que Hidalgo en su momento también lo invitó y él accedió. Aquí vemos un busto, una escultura del generalísimo José María Morelos que era un gran estratega militar siendo sacerdote por cierto. Y bueno, aquí después sus descendientes pues también vivieron. Justamente vean la belleza del patio ¿no? Ay, ese balcón sí está re chulo ¿sí o no? Y pues bueno, justamente se sabe que fue habitada por su, como les digo, su familia los que le siguieron hasta 1902 que luego fue vendida al gobierno mexicano entre otras cosas y fue declarada Monumento Nacional en 1933. Aquí lo vemos. Y bueno, corundas, ahora sí que charales y tanta comida gazpacho y demás que tiene Morelia para compartir. Como ven, les gusta, esta fue solo una probadita, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y todo lo demás, ¿no? Porque vale, ahora sí que le estaríamos muy agradecidos y valdría mucho la pena que nos siguieran y pues ahora sí que todo inicio tiene un final y aquí ya estamos de retache para la Ciudad de México justamente viendo parte de la Laguna de Cuitzeo que ahí les tengo un chisme buenísimo, una historia de terror sobre este maravilloso lugar que si quieren luego les comento, les chismeo, anótenmelo aquí si lo quieren ver y demás, ¿vale? Pero bueno, si no han ido a Michoacán y a Morelia, ándale, aquí es para que les dé tortícolis, por cierto, pues ahora sí que vayan y ahí nos escriban, ¿sale? Les mandamos muchos besos y abrazos, esperemos que están muy bien y nos despedimos con este imagen de el nombre de Morelia. Chao, nos vemos. Bye.